Tener esta conversación con usted, Álvaro, una columna que leí hace poco de María Jimena Duzán, donde decía que yo no me podía retirar de la vida pública sin contar la verdad, el proceso 8000, cómo fueron los hechos, cuáles fueron los dineros y cuáles fueron los compromisos. Y esa columna me impactó mucho y es de las razones por las cuales tomé la decisión de en esta primera conversación con un medio colombiano, hacerla en este programa y tener la oportunidad de tocar los temas que hemos venido tocando. Doctor Botero, del proceso 8000 todo el mundo ha hablado, ha hablado Samper, habla usted, han hablado los implicados, han hablado los periodistas, han hablado los analistas, han hablado las autoridades, han hablado los Estados Unidos, ha hablado todo el mundo, pero los únicos que han guardado silencio son los hermanos Rodríguez Orejuela. ¿Usted por qué cree que ellos nunca hablaron sobre este asunto, ni cuando estuvieron recientemente recluidos en Colombia, y al parecer ahora que están extraditados a los Estados Unidos tampoco? Es una excelente pregunta y no tengo ninguna respuesta más allá de lo que me dice el sentido común. Yo nunca conocí a los Rodríguez Orejuela, nunca tuve trato con ellos y jamás he hablado con ellos o con ninguna persona vinculada a esa organización criminal. Pero sí entiendo bien cómo pueden pensar, porque si uno mira el gran norte que han tenido en todas sus actuaciones en las últimas épocas, ha sido la protección de su familia. Y si uno mira el acuerdo al cual llegaron hace poco con el gobierno de Estados Unidos, a pesar de que ellos quedan en una situación difícil, logran salvar a la familia y eso indicaría que lo que hicieron, lo hicieron bien, porque el objetivo que tenían lo cumplieron. Doctor Botero, pasemos ahora al tema del reciente fallo judicial en su contra. Fallo que ha sido muy publicitado y que ha tenido un gran impacto ante la opinión pública. Según la Corte, usted hurtó cerca de un millón de dólares para comprarse una finca en la sabana de Bogotá. ¿Usted se robó esa plata? Quiero decir enfáticamente que no me robé el dinero y quisiera tener la paciencia de la audiencia para explicar exactamente qué fue lo que pasó. Ahora, pienso que como es una operación compleja, podemos hacerlo en pesos o en dólares. Preferiría hacerlo en pesos para que la gente tenga como una referencia más clara. Perfecto. Entonces voy a resumir lo que es una operación muy compleja de la siguiente manera. La Fiscalía dice que en mis cuentas personales ingresaron dineros de la campaña por valor de 1.500 millones de pesos. Hay una primera equivocación de mi parte. Número uno, permitir que las cuentas personales mías fueran utilizadas para la campaña, para recibir donaciones de empresas lícitas. Y segundo, como eran mis cuentas personales, permitir que se produjera la natural confusión entre unas cuentas y las otras. A pesar de eso, ingresaron a las cuentas personales mías, por cuenta de la campaña, 1.500 millones de pesos. Y yo procedo a hacer los siguientes gastos con esos recursos. Número uno, envío a Colombia por una operación a través del Banco de Colombia la suma de 852 millones de pesos que la Fiscalía está de acuerdo en que sí ingresó efectivamente a la campaña. Por otra parte, la campaña me debía una suma importante de dinero, exactamente 339 millones de pesos. Entonces, con el dinero que recibí en el exterior, se cancelaron esos créditos que yo le había hecho a la campaña. Tercero, la campaña tenía una asesoría muy importante con una empresa americana que hacía todas las encuestas y todos los análisis de la campaña a nivel de la estrategia política y yo pagué de ese dinero que tenía, de la campaña en mis cuentas, la suma de 113 millones de pesos a esa firma. Y por otra parte, había otra firma que ya no hacía las encuestas, sino hacía todo lo que era la estrategia de comunicación y la producción de las cuñas de televisión. Esa firma se llama Fenn King Murphy. Esa firma le pagué de mis cuentas personales, con dinero la campaña, la suma de 100 millones de pesos. Y luego hice otra cantidad de gastos de la campaña en el extranjero, por ejemplo, la compra de un teleprompter, otra asesoría política, las iras del candidato a los Estados Unidos, etc., por una suma de 97 millones de pesos. A lo que voy, Álvaro, es que entró un dinero de la campaña a mis cuentas, salió ese mismo dinero para pagar gastos de la campaña, no me quedé con el dinero, no me robé el dinero de la campaña. Entonces, ¿de dónde sacan que usted pagó la finca con la plata de la campaña que estaba en sus cuentas? Esa es una operación totalmente diferente y aquí quiero explicar exactamente lo que pasó. Que la Fiscalía presume que ni yo, ni mi familia, ni mi madre, ni cualquier persona vinculada a mí podía tener recursos propios para hacer inversiones. Lo cierto es que a finales de 1993 se vendió un lote de propiedad de mi madre en el barrio del Refugio, en Bogotá, y se vendió la suma de mil millones de pesos de la época, lo cual asciende a un millón doscientos cincuenta mil dólares. Aquí tengo la promesa de compra-venta y aquí tengo la escritura. Entonces, este dinero fue a parar a mis cuentas en los Estados Unidos y de ese dinero que era mío y de mi madre, una parte mío, una parte de mi madre, tomamos la decisión de hacer varias inversiones. Una de las inversiones fue la compra de una finca colindante a una casa que ella tenía en Tavio desde hace muchos años, unas 20 o 22 fanegadas en la vereda Río Frío en Tavio, que compramos con esos recursos, en parte, que venían de la venta de este lote en el refugio. Entonces, ¿con qué plata pagó usted la finca? O sea, el cuestionamiento está en los cheques con los que se pagó esa finca. Esos cheques, ¿de dónde vinieron y cómo llegaron a Colombia? Cuando yo tenía dinero en el extranjero y tuve que traerlo para pagar gastos de la campaña, así como cuando tuve dinero en el extranjero y quise hacer inversiones en Colombia, utilicé exactamente el mismo mecanismo. Era un mecanismo a través del Banco de Colombia de Panamá, unos bonos del Banco de Colombia de Panamá, que tenían la ventaja de tener un mejor precio cambiario y, aparte de eso, como estaba dividido en varios cheques, cada uno por debajo de 100 millones de pesos, no se producía un efecto tributario tan grande como si se hubiera traído en un solo cheque. Entonces, a lo que voy, Álvaro, con esto es que soy responsable plenamente de lo que podría ser una pequeña contravención cambiaria. Soy responsable de buscar pagar la mínima cantidad de impuestos, pero lo que no soy responsable es de haberme robado el dinero en la campaña y aquí tengo la prueba para demostrar que eso no es cierto. Bueno, ahora hablamos de esa prueba que podría explicar el origen de los recursos con los que se paga la finca, pero antes quería preguntarle sobre otro tema. ¿Por qué las entidades que usted menciona como donantes a la campaña en el exterior que hicieron depósitos en sus cuentas han negado ante las autoridades que ellos hayan hecho esos depósitos? Es una buena pregunta. Yo creo que cuando sucede un problema judicial, todas las personas buscan la forma de no tener ninguna mención en él y ha sido un problema para mí comprobar que efectivamente era el Grupo Santo Domingo, la Federación de Cafeteras y Mitsui los que dieron los dineros que suman la cifra de 1.875.000 dólares. Y a pesar de que es difícil y ha sido difícil, a estas alturas no existe la menor duda que esas donaciones fueron lícitas, que provinieron de esos grupos empresariales y que sí ingresaron a mis cuentas en Nueva York. Los enemigos políticos que tengo en Colombia me fabriquen un nuevo proceso. Ya me sucedió una vez y me podría volver a suceder.